Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo mi opinión acerca de las 8 cartas importadas de OCG, las cuales van a venir en Cybernetic Horizon y además de esto también voy a analizar un poco acerca de las últimas cartas filtradas que también van a venir en esta expansión dicho esto comenzamos y como pueden ver en pantalla muy rápidamente se pueden dar cuenta de que el bendito Cristron Link una vez más no ha sido incluido en esta expansión entre otras cartas de las cuales ya hablaré más adelante lo cual a mí personalmente me ha decepcionado un poco porque como recordarán yo vengo esperando de que liberen esta carta desde hace ya bastante tiempo pero hasta el día de hoy nada es todavía un misterio si tan siquiera la van a liberar este año y descartando esta expansión podría ser de que venga como carta promocional en las latas de Jane y Usai ya que si mal no recuerdo se ha confirmado de que van a venir 5 cartas promocionales para las latas así que solamente queda cruzar los dedos para que Konami se apiade de nosotros e incluya a Cristron Link en las dichosas latas pero dejando a un lado este tema y regresando a las cartas importadas de OCG ahora si comenzaré a hablar al respecto sobre estas cartas y la primera carta que nos muestran es la Divine Serpent G o G o como se pronuncia la cual realmente no la veo tan útil que digamos así que pasemos a las siguientes cartas luego podemos ver tres cartas Performapal las cuales no están tan mal que digamos pero creo que se han retrasado mucho en sacarlas ya que probablemente hubiesen sido útiles en la era péndulo ya que a día de hoy dudo que realmente alguien las juegue pero al menos voy a mencionar sus nombres Performapal Hand Samurai Girl, Performapal Level Man y Performapal Gold Fang las cuales probablemente a día de hoy sean intrascendentes ya luego podemos ver a la carta White Stingray la cual se invoca especialmente al campo descartando un monstruo agua y en caso esta carta sea revivida del cementerio es tratada como tuner y después de leer este efecto pues si me parece una carta útil para algunos decks de agua o inclusive lo podrías utilizar para invocar un Bahamut Shark para posteriormente invocar a la rana así que esta carta si me ha gustado por su potencial y luego ya después nos muestran dos cartas y verso la primera Interrupt Resistor el cual tiene un efecto un tanto parecido a Gorse pero realmente no lo veo tan útil que digamos en el deck y luego también tenemos a Link Disciple el cual si me gusta un poco más y creo que si podría ser útil en el deck si verso y por último tenemos al monstruo Link de los Gladiator Beasts y aunque me parece positivo de que al fin hayan liberado esta carta para serles sinceros dudo que aún con ella los Gladiator Beasts se vuelvan competitivos pero como siempre digo a nada y en general todas estas cartas importadas de OCG no son tan buenas que digamos y en particular no eran las que yo esperaba ya que yo tenía en mente al Cristron Link o al Kerubin el cual es el Link de los Barna Beasts o al Link Aromage o al Link de los Mermail o al Fryfur Patchwork o ya por último a la fusión de los DDD el Gengis que hasta el día de hoy no lo liberan entre muchas otras cartas que hasta el día de hoy no son liberadas en TCG aunque teniendo en cuenta las cartas importadas que vinieron en Flames of Destruction esto realmente no debería sorprenderme y después de este trago un tanto amargo ahora si pasemos a hablar de las filtraciones de Cybernetic Horizon las cuales las vas a poder encontrar en la página de Italia en Yu-Gi-Oh! y en esta ocasión solamente hablaré de las cartas que se han filtrado hasta el momento porque me imagino que más tarde seguirán apareciendo más y la primera carta secreta que nos están mostrando es el Observatorio Celestial la cual tiene el siguiente efecto pone en la parte inferior de tu deck un monstruo de nivel 6 en tu mano o campo a boca arriba roba dos cartas solo puedes activar un Observatorio Celestial por turno en otras palabras es un Destiny Draw para los monstruos de nivel 6 en estos momentos no sabría decirles que decks le pueden sacar el máximo provecho a esta carta pero lo que si les diré es de que no CG al menos que yo recuerde no es muy usada que digamos pero en fin podría ser útil en algunos decks y nuestra siguiente carta es Aterrizaje Preciso la cual es una carta secreta exclusiva de TCG hechizo continuo y tiene el siguiente efecto si exactamente un monstruo es invocado de modo especial desde la mano a tu campo puedes robar una carta solo puedes usar este efecto de Aterrizaje Preciso una vez por turno durante tu fase final si no has robado una carta por este efecto este turno manda esta carta al cementerio si bien a simple vista no parece tan buena porque es básicamente un más cero al menos en el primer turno en el largo plazo si te podrías ver beneficiado y la condición de invocar un monstruo desde la mano al campo de forma especial es realmente sencillo para la gran mayoría de decks inclusive para el nuevo Arquetipo de los Danger así que no está tan mal que digamos y nuestra siguiente carta es el noble caballero Kastenin la cual viene en rareza super y si bien estas nuevas cartas noble knights están decentes a mi personalmente no me parecen tan remarcables que puedan lograr hacer que los noble knights sean competitivos pero quien sabe y alguien por ahí le puede sacar el máximo provecho a estas nuevas cartas y nuestra siguiente carta es lanzador de fuerza del espejo y si mal no recuerdo esta es una de las cartas que utilizó Revolver en su duelo contra Yusaku pero esta carta solamente sería buena en un deck que juegue con cartas fuerza del espejo lo cual en estos días es un tanto difícil porque prácticamente nadie las utiliza pero aún así es una carta que yo considero interesante o por lo menos divertida la cual viene en rareza super y nuestra siguiente carta es renacimiento de cruzadia renacimiento de cruzadia en otras palabras la carta de campo de los palladium y al parecer el nombre de los palladium en español va a ser cruzadia a mi personalmente me gusta más el nombre palladium pero en fin es lo que tenemos y por lo menos yo considero que esta mejor que el nombre que le pusieron a las sky strikers de casa del cielo as y en caso desees conocer la historia detrás de los palladium y de los war chalice te invito a que veas mi último video en la cual narro el último capitulo de esta historia y nuestra siguiente carta es cruzadia equimax la cual viene en rareza ultra a mi personalmente me gustaba más su nombre de arch lord palladium pero en fin es lo de menos y hablando un poco más de los palladium o cruzadia yo personalmente pienso que es un deck bastante decente y muy entretenido sobre todo para hacer OTKs y que yo personalmente te lo recomiendo ya que no están nada mal y por ahí podrían dar alguna sorpresa y nuestra siguiente carta es casa del cielo as hayate la cual va a venir en rareza super lo que es bastante positivo ya que te va a resultar bastante sencillo y barato conseguirla en caso desees tener esta carta en tu arsenal y obviamente gracias a esta carta las sky strikers van a estar muy contentas ya que hayate es una carta estupenda que te puede abrir la opción a muchos combos sobre todo a su combo OTK en conjunto con el barrel sword dragon y nuestra siguiente carta es hechicero ziverso la cual viene en rareza ultra y tiene el siguiente efecto puedes invocar esta carta por ritual con sinet ritual cualquier daño que recibe se divide a la mitad no puedes dividir a la mitad el mismo daño dos veces de esta forma mientras controles un monstruo de enlace los monstruos que controle tu adversario no pueden seleccionar monstruos que controles para ataques excepto este si esta carta batalla con un monstruo de enlace este gana 1000 de ataque solo durante el cálculo de daño si esta carta en tu posición es destruida por efecto de una carta del adversario puedes añadir a tu mano un monstruo ziverso de tu deck y después de leer este efecto para recordar que hace esta carta exactamente pues al parecer es muy buena para defender a tus monstruos link pero tampoco es que sea tan buena que digamos y en general estos nuevos rituales para los ziverse si son jugables en gran medida pero gracias a la ziverso witch la cual es otra carta que también va a venir en esta expansión y con ella si es viable poder utilizar a los rituales en un deck ziverso y en general con estas cartas no es que el deck ziverso se vaya a volver competitivo de la noche a la mañana pero estas cartas si podrían ser útiles en el deck aunque si vemos un poco a OCG pues de momento los ziverso aun con todo este nuevo soporte no se ha logrado consolidar como un deck meta pero aun asi sigo pensando que solamente es cuestión de tiempo con la gran cantidad de soporte que esta viniendo para los ziverso y nuestra siguiente carta es dragón de mana cernitron la cual tiene el siguiente efecto si una carta mágica o trampa que controlas deja el campo por un efecto del adversario y ahora esta en el cementerio o desterrada excepto durante el damage step puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio si esta ahí cuando esta carta mágica o trampa se fue o mano aun si no lo hacia y después puedes colocar en tu zona de magias y trampas una magia o trampa que este desterrada o en el cementerio solo puedes usar este efecto de dragón de mana cernitron una vez por turno si se invoca de esta forma destierra esta carta cuando deja el campo y después de dar su efecto pues me parece bastante interesante y podría llegar a ser útil en algunos decks ya que se invoca especialmente de tu mano cuando tu oponente destruye o remueve una de tus cartas mágicas o trampas y cuando cae puedes recuperar una de tus cartas de magia o trampa removida o en el cementerio así que puedo decir que es una carta decente la cual viene en rareza super y ya por último tenemos a diablechizo talismandra o el camote y a diablechizo velañeca las cuales son rares así que va a ser relativamente sencillo que las puedas conseguir en caso de animes a jugar algún deck ritual porque estas cartas son un soporte para los rituales excelente y debo decir que el nombre diablechizo si me ha gustado ya que en inglés son los devil ritual así que la traducción en esta ocasión si es de mi agrado y solamente nos queda esperar de lo que está pendiente por ser revelado sea de provecho espero que este video haya sido de su agrado si les gustó comenten suscríbanse compártanlo y denle un like se despide su amigo del Team Seto